Nena, prepara la canasta, llega el churrito de Diego Llega el sábado a la noche y salgo a bailar Me busco una compañera pa' no estar mal Pero con el nuevo horario hay que salir temprano Y ya no me alcanza el tiempo pa' poder cenar Son las tres de la mañana, algo tengo que comer Y me encuentro a la salida, un hombre que canta así ¡Ay, churrito y bolita! ¡Ay, churrito y bolita! ¡Tú que el silbato y grita! ¡Ay, churrito y bolita! ¡Ay, churrito y bolita! ¡Tú que el silbato y grita! ¡Ay, churrito y bolita! ¡Ay, churrito y bolita! ¡Ay, churrito y bolita! ¡Ay, churrito y bolita! Gracias por ver el video.